Lo primero es gracias por esta invitación. La verdad que para nosotros era importante, interesante poder compartir lo que estamos haciendo, el camino que estamos desarrollando en estos momentos. Íbamos a ser tres, porque en ese contexto de representar esa fusión ICT, negocio y nuestros proveedores. Pues iba a estar con nosotros José Pérez Velo, por la parte ICT, pero por un tema familiar no nos ha podido acompañar. Pero bueno, esperamos sustituirlo adecuadamente. Exactamente, perfecto. El título que hemos puesto a nuestra sesión es, pues eso, la transformación hacia modelos operativos ángeles. Yo creo que un título bastante descriptivo en ese sentido. Este es el índice. Había puesto agenda, la cambiaba de noche a las 4 de la mañana y puse índice. Bueno, parece que un poco por cambiar. Y esto es un poco lo que vamos a desarrollar. Lo primero es contar el contexto, el camino que estamos desarrollando y las palancas en las que estamos poniendo en uso para esta transformación. Ese camino de transformación ágil que, por suerte del destino, yo creo que ha sido así. En la parte ICT no estamos partiendo de cero, lo cual es una experiencia que nos está posibilitando, pues de alguna forma, ser hasta cierto punto más rápidos. El hecho de contar con buenos partners, pues poner el manifiesto y luego tendremos una parte de conclusiones que queremos comentar. Lo bueno de la presentación es que creo que no estamos equivocados en lo que estamos realizando porque, tras escuchar a Fernando, tenemos un alineamiento perfecto en cuanto a la visión como gran grupo empresarial. Entonces, eso me tranquiliza. Empezando por el contexto, un poco situarnos donde estamos. Endesa, pues probablemente la conocéis, Utilities, sector energético, probablemente con no tan buena fama en exterior como puede ser un banco, por temas tarifa eléctrica, subida, cosas de este tipo. Datos, 10.000 empleados y una empresa que arranca en el año 1945. Luego, quiere decir que en un par de años, pues si todo va bien y no nos devora nadie, pues cumpliremos 75 años. Actualmente formamos parte de un grupo empresarial aún mayor, que es el grupo energético, que es el grupo Enel. Y hablo del número de empleados porque, como ha comentado y como comentaremos, un eje principal es todo ese cambio cultural y estamos hablando de un volumen de personas muy amplio. En el caso de Enel estamos hablando de 69.000 empleados y nos movemos en ese contexto de negocio, en todos esos países. Y ya terminamos. Sí, esto es muy sintético y nada, ya estamos fuera de tiempo. Pero coincidimos, esponsorización muy importante. ¿Vale? Proyecto adecuado, cuando hablamos de piloto no quiere decir que sea un proyecto pequeño. En este caso estamos trabajando sobre un proyecto tremendamente grande. Sí estamos trabajando sobre ese contexto de los Agile Adopters en el sentido de las personas que realmente vienen y quieren participar de los proyectos. Gente que está realmente motivada, que quiere cambiar. ¿Vale? Y esos rápidamente los estamos incorporando. Porque si incorporamos a alguien que no está en esta dinámica, tendremos un problema. Sigo, esta parte es tú, espero que continúe. Estamos trabajando y Elena nos está ayudando en generar un espacio que, dentro de la organización, y me respiro, un espacio físico donde todos los empleados puedan ir a preguntar sobre lo que es Agile, que no es Agile. Incluso hay una iniciativa súper interesante que está formando a personas que en ese momento tienen la necesidad. Y tiene como clases particulares de ocho y media, nueve y media, los miércoles en estos momentos. ¿Vale? Y luego las relaciones cara a cara. Es un poco lo que estamos trabajando de obligar a que los equipos trabajen. Estamos cuidando los espacios para que los equipos tengan espacios donde desarrollen sus actividades. Porque entendemos que todo eso ayuda a ese cambio cultural. Habíamos preparado una parte de preguntas, que no va a haber tiempo, y cuando hablábamos de fallo, que antes se comentaba, esta la he puesto, bueno, esta me la aplico yo todos los días. Y bueno, yo creo que va un poco en la filosofía de trabajo que queremos imponer. Y perdonad el tiempo, con esto hemos terminado. Gracias. Gracias.